hola estamos aquí en splatoon vamos a darle con el rodillo unas partiditas y vamos a ello vamos con el rodillaco así me gusta todos de golpe calamares voladores bueno 123 segundos ahí lo tenemos vamos a combatir pues ahora me está gustando más este mapa al principio me gustaba más el otro mapa pero ahora me gusta más el este de mejillón del gimnasio está guay el gimnasio este ahí hay otro rodillo ahí hay otro cuidado que estoy solo bueno estamos automatado digamos es que estaba solo en esa zona me faltan un poco mis compañeros están dónde estaban yo pinto paso de él no tengo ulti eh ahhh me ha aparecido ahí había dos tíos creo que solo había uno nos están ganando necesito a mi equipo por favor vale vamos a limpiar esto eh de amarillito tengo un ulti yo ahora aquí la lío nooo me mataron justo el otro rodillaco si no la iba a liar con la con el ulti tío que pena que pena que no le veo a mi no le he visto me he ido a un tío que me ha matado básicamente ir con él es que mis compañeros están un poco fuera ¿no? de la partida no están haciendo nada están muertos todo el rato mato a este voy a tener que carrilear yo esto amigos joder matan no puedo carrilear yo solo esto miento compañeros me revienta están jugando mucho mejor los otros eh nos tienen controlada la zona no podemos hacer nada voy a pintar porque si no vamos a perder tengo que jugármela a hacer esto he matado a uno me maté me mató a ver había que jugársela un poco a ver se ve con este me da igual ya nada hemos perdido eh nos han controlado mucho la zona de la izquierda no podíamos salir de esa zona no lo han controlado muy bien ellos muy difícil yo he muerto bastante tontamente he muerto como 7 veces he matado a 4 eso si pero he muerto mucho me apetece cambiar de arma vamos a cambiar de arma me apetece jugar un cargatintas aunque no es el mejor arma digamos pero pero me apetece venga me gustaría probar más armas y más mapas pero bueno él lo que toca es una beta para probar así que tenemos que aguantarnos hasta que salga el juego vale como siempre falta uno no sé por qué siempre falta uno vale pues ya está vale barrio con grío somos sniper wow dos rodillacos cuidado eh le di creo pero no le digo mucho cuidado porque hay otro sniper por aquí tengo el ulti voy a tirarlo ahí joder tío me ha dado justo cuando le he dado yo el otro sniper me cago en la hostia no sé a quién ir voy a ir con este no estoy muerto he ido a un lugar que no tenía que ir me voy yo me piro de aquí pero vamos tengo que estar en un lugar alto le he dado joder me ha matado otro sniper de cerca y le he dado o justo se ha metido en calamar o yo que sé tío que ha pasado ahí pero le había dado o sea apuntarle ha apuntado otra cosa es que no le haya dado se le ha metido en calamar me mata de cerca él no tiene sentido a veces madre mía viene un rodillo tengo que subir a un lugar alto porque si no no hago nada ¿dónde está? la gente aquí madre mía le he dado el rodillaco toma asqueroso para 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 me está mandando ¿sabes? se ha bajado el tío ese me viene un rodillaco por detrás ¿cómo ha entrado ese tío a nuestra base? que me diga alguien ¿cómo ha entrado ese tío a nuestra base? no jodas ese tío ¿cómo ha entrado? es que se ha pintado esto mira, mira se está pintando eso de gratis no sé dónde está yo a limpiar esto pues no es que nos van a ganar ahora en el último momento en serio gente en serio nos van a ganar ahora está muy disputado pero creo que lo han jugado mejor ellos sí han pintado más es que ha habido un rodillaco que ha pintado nuestra base y se ha comido mucho mirad la parte izquierda de arriba se la ha comido toda él ya nos ha metido una paliza es que dos rodillacos bueno yo le hice lo mejor que pude con el sniper no pude hacer más vamos a jugar otra con el mismo arma bueno no me lo he cambiado bueno da igual no pasa nada a ver el sniper es complicado yo diría que este arma es el más complicado pero yo creo que esto no es el sniper esto es un cargatintas pero parece como un sniper o es un una escopeta ¿no? no sé es raro este arma pero me molaría que tuviera mirilla en plan pum y pudieras matar a gente de distancia creo que hay un arma de esas vale pues nada la siguiente la vamos a dejar para el próximo capítulo porque tarda mucho nos vemos vamos